Que bonito cuando te veo, ay, que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí junto a mí Que bonito cuando me hablas, ay, que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí junto a mí Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pare Ver nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad tan profunda DREAM OF A LAND MY SOUL IS FRONT I HEAR A HAND STROKE ON THE TRONT SAYS OF THE LIK, OKO, YOU REIT AS THE NIGHT AFROW BLOW LAS STROKE ON THE TRONT Gracias por ver el video.